Muchos en la actualidad hablan de que la mujer no puede ocupar ciertos empleos, atribuyéndolo al famoso mal llamado término sexo débil. Pero Juana Romero no entiende de esto y en su carreta tirada por caballo ha encontrado una forma de ganarse el sustento en la ciudad de Guantánamo. Con más de 20 años de trabajo, Juana se desempeña con la misma facilidad que cualquier hombre. Yo tuve un promedio de 10 años y de ahí lo dejé, estaba trabajando con el Estado, cerraron el centro y volví a coger mi coche de noche. ¿Antes trabajabas con el Estado? ¿Antes en cochera? No, yo era cochera primero, vendía carbón y entonces de ahí me metí a cochera, entonces a cochera saqué la patente. Contra toda barrera, Juana ha tenido que enfrentar los prejuicios del sexo puesto. ¿Tus amigos qué opinan? ¿Tus colegas? ¿Vecinos qué opinan de tu trabajo? Bueno, todo el mundo bien, no me critican, nada. La única falta de respeto que hay aquí son los cocheros que no me respetan como la única cochera, nos faltan el respeto. En contraparte, la gente le gratifica como consuelo. Ella está haciendo algo que es normal en todo el ser humano, trabajando y tomándose la vida honradamente como ser humano, como persona, para poder sustentar tanto a ella como a su familia. Las mujeres pueden trabajar en cualquier cosa. ¿Qué tú opinas de ella como cochera? ¿Del oficio? ¿Piensas que es para mujeres también? Sí. ¿Qué opinas de Juana como cochera? A la buena persona. ¿Y como cochera su trabajo? Especial. El reto de salir a trabajar todos los días en su coche es para Juana la motivación de ser una mujer que lucha su vida contra todos los prejuicios. Yo me levanto por la mañana, temprano, primero cuelo café, tomo, después limpio el corral de mi caballo, lo saco a patorearlo, lo llevo al río a bañarlo. Después que lo baño, entonces dejo uno en el pesebreo comiendo, engancho el otro y salgo a trabajar. Yo escogí la vida del coche porque bueno, me gusta, si el cochera, me gustan los caballos. Y entonces como yo no estudié para tener otra carrera, yo entendí que podía coger este que yo lo manipulo bien. ¿Un mensaje que le dieron a las mujeres? Yo se lo he dicho, cojan, cojan para que hagan más cocheras.